En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, prueba con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos algunas ideas importantes sobre esto de conocer y conectar para comunicar y conducir. Algunas ideas importantes. Conocer es ante todo una aproximación a las reacciones y a las emociones de las personas como indicadores de sus opciones reales. Sucede que todos tenemos opciones ideales. Son nuestros principios, son las ideas que tenemos claras en nuestra mente. Pero a la hora de actuar, indudablemente, suele suceder que obramos con otros principios. Entonces, para conocer a la persona real, no hay nada más a la mano, no hay nada más certero que aproximarnos a las emociones, a las reacciones de las personas. Eso supone tener con frecuencia estas preguntas en la cabeza. ¿Qué le gusta? ¿Qué teme? ¿A quién le tiene miedo? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Hay frustraciones pendientes? ¿Qué le alegra? ¿Con quién prefiere estar y por qué? Esa clase de preguntas. Preguntas que tienen que ver con el mundo emocional. Decía Santa Catalina de Siena, así como los pies llevan el cuerpo, el afecto lleva el alma, el afecto lleva la vida. Por eso jamás conoceremos a una persona si no conocemos el tipo de afectos. Y conocer los afectos también es conocer qué le afecta a la persona. Esa es una idea que considero muy importante sobre cómo conocer a las personas. Otra cosa que hemos destacado dentro del conocer es que las personas se dan a conocer más en sus momentos de vulnerabilidad. Por eso hablábamos de la fachada y la puerta de servicio. No hay que interpretar la fachada como si fuera una mentira, no. No, simplemente que no es toda la verdad. Todos tenemos elementos fuertes, cosas en las que nos sentimos seguros, confiados. Y todos quisiéramos que nos conocieran únicamente por esos elementos fuertes, por eso en lo que somos vigorosos. Pero nos damos a conocer y realmente Cristo prefiere llegar a nuestras vidas a través de aquello en lo que somos débiles. A través de la puerta de servicio. Muchas veces en esas debilidades aparecen frustraciones, resentimientos, dolores, cosas que nos dan vergüenza. Pero a través de esas cosas humildes, a través de esa puerta de servicio, Dios se hace presente en nuestras vidas. Entonces conocer a una persona también es conocer sin manipular, por supuesto, con un gran respeto, pero conocer sus vulnerabilidades. Conocer en dónde la persona es vulnerable y por qué. ¿Qué le puede? ¿Qué le gana? ¿Qué le gobierna? Esas preguntas hay que saberlas. Este es el conocimiento real de la persona. Esto es conocer en verdad a una persona. Bueno, luego hablamos de conectar. Y en el conectar, pues, decíamos que nosotros los religiosos somos especialmente difíciles en el tema de la conexión. Por dos razones. Porque la vulnerabilidad a veces nos llama a una serie de escapes. Hicimos varias veces la lista de los escapes. La persona que se encierra o, como decimos en algunos países, se enconcha. La persona que se va a la melancolía. La persona que se vuelve irascible. La persona que se refugia en las redes sociales. Que se refugia en un grupo de seglares. Que se refugia en un pequeño grupo de hermanas. Que se refugia en su familia. Los distintos refugios son expresiones de nuestra vulnerabilidad. Pero además de la vulnerabilidad, otro factor que tenemos muchos religiosos es la conciencia de que no estamos a la altura de lo que tal vez quisiéramos ser, deseábamos ser. La iglesia tal vez espera de nosotros que seamos. No llegamos a esa altura. Y esto nos golpea, esto nos da un poco duro. Cuando uno hace la lista de las edades a las que murieron los grandes santos. Mire, yo ya a la edad que tengo, ya se había muerto Santo Tomás. Ya se había muerto Santo Domingo. Estaba por morirse. Santa Teresita del niño Jesús ya se había muerto dos veces. San Francisco de Asís ya se había muerto. Maximiliano María Colbe ya se había muerto. Y así sucesivamente. Entonces uno se siente muy mediocre. Y uno dice, yo realmente qué estoy haciendo. O sea, realmente qué es mi vida. Y por eso uno puede tener a veces incluso una cierta resistencia a hablar de estos temas. Porque es como una mujer casada, hacíamos esa comparación. Es como la mujer casada que ha pasado por mil tribulaciones. Tiene un matrimonio, sí. Como dicen los españoles, no, bueno, ¿y cómo vas? Bueno, voy, no, dicen así como, ahí voy, no. Tirando poco a poco. Y una mujer que no ha sido particularmente feliz en su matrimonio, ve una página de internet que habla de la boda, las novias, los vestidos, los brindis, las recepciones. Y mira todo eso, pero lo mira como un mundo que es de pura fantasía. Yo creo que así pasa a algunos religiosos. Cuando vuelven a oír hablar de abnegación, santidad, obediencia. Sí, esas cosas se miran, pero se miran así como, sí, bonito eso. Si pudiera vivir, si hubiera quien lo viviera, pero conseguir quien viva eso, ya no es tan fácil. No nos detenemos por esos obstáculos y por eso hemos hablado de cuáles son las siete cualidades principales, las siete cualidades que ayudan para llevar un liderazgo y para prestar un servicio de autoridad. Entonces hemos mencionado, mire aquí las tengo, coherencia, humildad, estímulo, gratitud, la ecuanimidad. Alguna hermana me preguntaba sobre la ecuanimidad, es la estabilidad de ánimo. Porque es terrible tener como superior a una persona que toca ver cómo amaneció, para ver cómo nos va a tratar. Si amaneció con el pie derecho, pues entonces se le puede llevar y si no, pues es terrible y es una persona insoportable. No, la ecuanimidad significa que es una persona fiable, yo sé a qué atenerme con ella. Esto es muy importante en los superiores, sobre eso vamos a volver en un momento. Y hemos dicho después de la ecuanimidad, la justicia, la generosidad, y hemos dicho que a través de todas estas cualidades, el verdadero superior intenta que la conexión sea al mismo tiempo, conexión con Cristo y conexión en Cristo. Creo que con esas palabras tan claras, no lo dije la vez pasada, y quizás para sus apuntes puede ser bueno. Conexión, este conectar, este conectar es conexión con Cristo y conexión en Cristo. Conexión en Cristo quiere decir que nosotros buscamos que sea Cristo el que reine en la comunidad, y conexión en la comunidad, y conexión en la comunidad, y conexión en Cristo, quiere decir que es Cristo el que media en nuestra fraternidad. Bueno, ese resumen yo creo que nos ayuda a situar, eso es lo que llamamos conocer y conectar. Ahora vamos a hablar de comunicar y conducir. Lo primero, aquí vuelvo sobre la ecuanimidad. Es importante darse cuenta que como las personas son vulnerables en ciertos momentos, animadas en otros momentos, desanimadas en otros momentos, fuertes, débiles, tentadas, victoriosas, una característica que yo creo que debe cultivar muchísimo la persona que está en un cargo de esta naturaleza, siempre con el auxilio de Dios, y siempre para buscar la gloria de Dios, una cosa que debe buscar sin duda, es la estabilidad, la ecuanimidad. Quiero hacer un pequeño paralelo con la parábola del hijo pródigo. Este muchacho irresponsable se fue de casa, pero la casa no fue detrás de él, ¿no? La casa se quedó en su sitio. El papá indudablemente sintió dolor, pero el papá no se fue detrás de él. Esa estabilidad del papá y esa estabilidad de la casa son importantes, porque nos están indicando que a través de esa estabilidad el hijo tiene a dónde regresar. Cultivar la estabilidad es darle siempre un puerto de retorno a aquellos que quizás en cierto momento se alejan, se decepcionan, se distraen o caen. Es bien importante, considero yo esa idea, la estabilidad. Y esa estabilidad, ese estar ahí, es como un acto continuo de amor, porque es una manera de decir, puedes contar conmigo. Quizás otras personas tengan otra idea sobre qué significa ser superior, pero de mi propia experiencia, porque a mí también me ha tocado, yo subrayo esto porque creo que nadie me cree, pero sí, a mí me ha tocado. De mi propia experiencia les puedo decir que se necesita que alguien en la comunidad sea como un puerto de llegada. Se necesita que las personas sepan que pueden contar con nosotros. Ese puedo contar contigo, ese saber que tú vas a estar ahí, es una de las virtudes más características de la verdadera fortaleza. Quizás asociamos la fortaleza, sobre todo con las actitudes o actividades que se realizan hacia afuera, las cosas que emprendemos, las luchas en las que entramos. Pero Santo Tomás de aquí nos hace una explicación muy bonita sobre la fortaleza. Dice él que el principal acto de la fortaleza no es tanto el acometer, sino más bien resistir. Y resistir es saber estar ahí, permanecer, convertirse en puerto, ser de alguna manera una casa, una casa viva. Esto hace, aunque parece algo tan humilde, esto hace que el superior se convierta de una manera muy natural, sin violencia y sin arrogancia, se convierta en un centro, un centro que convoca, que congrega, que reúne. Tengamos presente que la comunidad, la comunidad religiosa, está hecha por personas a las que solamente ha reunido el amor de Dios. Nosotros no estamos viviendo juntos en comunidad porque somos los más amigos. Ese no es el motivo, no debe ser. El motivo para vivir en la comunidad no es porque simpatizamos, ni siquiera porque tenemos los mismos intereses o el mismo trabajo. Vivimos en comunidad porque hay uno que nos unifica, hay uno que nos llama. Entonces, el superior ha de ser, en este sentido, como ese puerto de llegada, como esa encarnación de la espiritualidad de la comunidad, como ese punto de referencia permanente que hace que los demás, de modo espontáneo, puedan llegar hacia él o hacia ella, según el caso. Eso es ser, eso es ser superior. Y por eso fíjate que en este sentido, aunque suene a paradoja, ser superior, ser verdaderamente superior, es ser inferior. ¿En qué sentido? En el sentido de ser cimiento, ser soporte. No debe ser, lo principal para el superior no es brillar él o brillar ella, no. Lo importante es ser un centro vivo, un corazón vivo y palpitante, a donde puedan llegar los demás. Por eso, los superiores, para llegar a crear comunidad, necesitan esta combinación entre lo que podemos llamar extroversión y acogida. Vamos a hablar de una cantidad de balances que son muy propios de la vida de un superior cuando favorece la comunidad. Y uno de ellos es la combinación, uno de estos balances es entre extroversión y escucha, o entre extroversión y acogida. Un superior demasiado introvertido crea una sensación de sospecha, una sensación de distancia, como que ¿en qué anda realmente? ¿Sí le importa a la comunidad? ¿Nos está poniendo en función de sus intereses? No, un superior no debe ser una persona tan supremamente introvertida, tan supremamente reservada, que cause desconfianza. Una dosis de extroversión es necesaria precisamente para crear un clima de transparencia, de confianza, un clima de comunicación. Entonces se necesita extroversión, pero también se necesita capacidad de acogida. Es decir, lo propio del superior no es el estar imponiendo su punto de vista o el estar imponiendo su estilo en todo. Fíjate ese balance tan delicado que se necesita. Es una persona que se expresa, que habla, que comunica, también comunica de sus realidades, de sus preocupaciones, de sus intereses, de sus gustos, pero luego es una persona que no impone su punto de vista todas horas. Entonces también sabe dar un paso al lado y que brillen otros y que aparezcan otros, sabe dar un paso al lado para escuchar simplemente, como decía este filósofo Paul Ricoeur, refiriéndose al Papa Pablo VI. Sabe escuchar, es una persona que sabe escuchar, que sabe acoger. Muy bello, muy bello eso. Entonces, hay una serie de balances que hay que cuidar para que nuestra labor de superiores les ayude a crear comunidad. Y el primero de esos balances es el balance entre ser extrovertido y acoger. No se puede ser demasiado reservado porque eso crea distancia y desconfianza. Pero tampoco se puede ser tan supremamente comunicativo que parezca que estamos imponiendo nuestra voluntad en todo. Entonces hay algunas superioras que son tan calladas que da la impresión de que estuvieran como a disgusto en la tarea. Así, eso no es buena idea. Pero hay otras, en cambio, que se meten en todos los aspectos de la comunidad hasta el último detalle donde hay que guardar cada rollo de papel higiénico, cómo hay que encender este interruptor cuando se cierra esta puerta. Tanto detalle y descender hasta lo último ya llega a convertirse como en una tiranía, como en una imposición. Eso fatiga también. Porque hay que dar oportunidad a las iniciativas, a los gustos, a las opciones, a las historias, a los sueños de otros. Entonces, ahí está un primer balance. Tenemos que ser comunicativos, hablar también de nuestras cosas, pero no hasta el punto de aplastar con nuestro lenguaje todo lo que se dice en la comunidad. Yo conocí a un obispo en mi país, bella persona él, pero era un problema invitarlo a almorzar porque yo no sé cómo hacía, se acababa su plato, pero no paraba de hablar. Realmente todavía no sé cómo hacía. El hombre comía, pero seguía hablando, hablaba de una cosa, echaba un chiste, él mismo se reía del chiste, seguía conversando, luego metía en el apunte a otro, reía con no sé qué, tal, tal, pero no se callaba el hombre. Eso agobia, eso tampoco puede ser. Balance entre extroversión, entre dar confianza, abrir un poco de tu propio mundo y escoger, esto perdón, acoger el mundo del otro. Es importante hablar de nuestras experiencias, muchas veces en la conversación con otros, hablar de nuestros anhelos, hablar de nuestros recuerdos, hablar de nuestras anécdotas. Yo me considero privilegiado por los provinciales que hemos tenido los dominicos en Colombia en estos últimos años, creo que han sido hombres que han sabido llevar muy bien este balance del que estoy hablando. Es muy bonito escuchar a una persona que tiene una posición de mando cuando habla con confianza, con alegría, cuando tiene una anécdota que contar, se ríe a gusto, echa un chiste, oye otro chiste, pero también, por supuesto, cuando hay que ser serios y cuando hay que tomar decisiones, pues se toman. Pero esa apertura, esa apertura, eso ayuda muchísimo, mucho. A veces, la mejor manera de abrir un corazón es abrir uno su corazón primero. Una recomendación que hacía la doctora de Siena, Santa Catalina, decía siempre que haya que corregir algo, conviene que uno se incluya en la corrección. parece que tenemos que hacer esto de otra manera, esto no nos está funcionando. Es muy distinto decir, usted se equivocó, eso no funciona, a decir, esto no nos está funcionando, ¿cómo pudiéramos hacerlo? Ese lenguaje suave, ese lenguaje respetuoso, es el lenguaje que no está desprovisto de ternura, de una cierta delicadeza, eso ayuda mucho. Bueno, probiamos otros balances que son importantes. Miren, es importante, es importante en este balance darse cuenta que nosotros tenemos algunas ideas y hay otros que tienen otras ideas. Entonces, las opciones muy fuertes en términos de política, en términos de liturgia, las exageraciones y los énfasis demasiado unilaterales tienden a dividir. En este sentido, no es fácil la labor de los superiores. Hay veces que dentro de una misma comunidad hay personas que son supremamente conservadoras políticamente hablando y hay otras que son como del otro extremo, acuérdate de lo que decíamos de los apóstoles, ¿no? Nuestra posición en la medida en que somos representantes de una comunidad yo creo que no tiene que irse mucho ni por un lado ni por otro. Más bien tratar de ver qué hay de bueno, qué se puede aprovechar, qué se puede rescatar, enfatizar, enfatizar lo que es bueno, enfatizar lo que puede servir a otros, lo que puede aprovechar a otros. Más bien las cosas van por ahí. Eso sirve más. Cuando nosotros tomamos una actitud mesurada, cuando tomamos una actitud equilibrada, eso facilita mucho para que la gente se comunique con uno. Las actitudes exageradas, sobre todo si uno tiende a descomponerse o a ridiculizar otras opiniones, cierran a la gente. Así que en la medida de lo posible, hasta donde sea posible, necesitamos evitar ese tipo de actitudes extremas. En la espiritualidad, por ejemplo, siempre habrá esa tensión entre acción y contemplación. Y siempre habrá personas que digan nos falta más oración, nos falta más profundidad. Y siempre habrá personas que tengan un interés más misionero, hay que salir más. el Papa Francisco nos dice que salgamos más. Ahí toca también manejar ese balance. Es importante que cada persona se sienta escuchada genuinamente, no sólo como una negociación política. Bueno, qué pasos podemos dar para mejorar la calidad de nuestra oración, por ejemplo. cómo podemos abrirnos a otros frentes de evangelización. Entonces, en eso de acción y contemplación, ahí también se va a necesitar un balance. Ahí también necesitamos tomar un equilibrio. Otro balance típico, el balance entre persona y comunidad. eso también hay que saber manejarlo, ¿no? Fíjate que en algunas ocasiones todos necesitamos estar a solas. Entonces, uno no puede saturar el tiempo de las personas. La soledad también es creativa, la soledad también es saludable, pero demasiada soledad tampoco sirve. Entonces, ¿ves? Hay un balance entre persona y comunidad. Cada persona tiene sus características, sus dones, pero la comunidad también tiene sus necesidades y sus espacios de encuentro y no puede perderlos. Ahí hay otro balance que hay que cuidar. El balance entre el silencio y el diálogo. Yo creo que en general nuestras casas tienen que tener unas buenas dosis de silencio. El silencio ayuda muchísimo. El silencio da vida interior. El silencio facilita una comunicación más profunda. Una casa llena de ruido, sobre todo de ruido del mundo, como decir radio, música, televisión, por ahí no es. Necesitamos silencio, pero nuestro silencio también tiene que ser oportunamente roto, vamos a decirlo, por una conversación útil, por una conversación fraterna, por una escucha, por una escucha oportuna. Si están tomando nota de los balances, ¿no? Entre la extroversión y la acogida, el balance en las opciones políticas, el balance en la liturgia, y ahora hemos dicho también el balance entre la soledad y el compartir entre el silencio y el diálogo. Esos distintos balances que no son fáciles, son también los que hacen que nuestra vida adquiera toda su riqueza. Porque los tiempos de soledad, por decir algo, tienen fecundidad, pero la fraternidad también tiene su fecundidad. Entonces el desafío es no perder una cosa por ganar la otra. Ese ha de ser el criterio en todo esto. Un diálogo apropiado enriquece mucho, un rato de silencio ayuda mucho. No perder la riqueza del silencio, tampoco perder la riqueza del diálogo. Eso es lo que queremos decir con estos distintos balances. Entonces un superior, una superior es una persona que está siempre buscando, siempre buscando esos equilibrios. Y esos equilibrios bien vividos son los que hacen que las demás personas nos perciban como genuinamente humanos. Un superior no debe aspirar a ser un espejo inalcanzable de santidad y de virtudes, porque la gente te deja allá. Si tú te vas a ir por allá a la estratosfera, allá te dejan. Adiós, allá se quedó. Y esas personas sirven poco. Así no es. Nuestra santidad como religiosos ha de ser siempre santidad comunitaria y especialmente el superior debe tener esa inquietud de cómo elevamos el nivel de vida de la comunidad. No queremos tanto francotiradores, no queremos torres de marfil, no queremos gente aislada por allá. Queremos que sea la comunidad la que ascienda. Entonces, que la gente nos perciba humanos, no es que nos perciba mediocres, ojo con ese malentendido. A veces se interpreta que un superior es muy humano porque a éste no le importan las constituciones, ni la oración, ni los reglamentos, ni las costumbres. Mejor dicho, es muy humano el que deja hacer lo que se nos dé la gana. A veces hay esa idea. La realidad es que para que nos sientan profundamente humanos, no necesitamos caer en la mediocridad, sino buscar este tipo de equilibrios. Y la persona que está viviendo estos equilibrios está creando comunidad. La comunicación es una manera de crear comunión, es crear comunidad. Que cada persona se sienta valiosa. Algunas veces hay que decirlo con palabras, ¿no? qué bien que hiciste tal cosa, qué bueno que hemos logrado esto, muy bien la meta que se ha conseguido. Pero no es un asunto solo de palabras, es nuestra actitud la que poco a poco le va dando esa certeza a cada persona. Y cuando las personas se sienten valoradas, cuando se sienten valiosas, poco a poco se integran, se integran en en un proyecto común, se integran en un caminar juntos, y de eso es de lo que se trata en una comunidad. Mañana cuando hablemos de los casos particulares, pues mencionaremos algunas situaciones que pueden ser bien difíciles, pero digamos como doctrina fundada, como doctrina central, tener en cuenta esto, a través de una vida equilibrada, balanceada, nos perciben humanos, que nos consideren humanos, entre comillas, no depende de que seamos mediocres ni complacientes, no. Muchas veces los grandes santos han sido supremamente exigentes, pero si tenían este tipo de equilibrio del que estamos hablando, se siente que son humanos, estos días la carta a los hebreos nos ha estado enseñando, fíjate el texto por ejemplo de la misa de hoy, como nos habla de ese Cristo compasivo, cercano, que ha padecido el dolor, y nadie va a decir que Cristo era un mediocre, nadie va a decir que Cristo rebajó, al contrario, levantó levantó hasta lo más sublime el llamado a la santidad, el mismo Cristo que con su mansedumbre nos atrae, con su palabra nos lanza, ese es un modelo para un superior, que tu mansedumbre atraiga y que tu palabra inspire, todavía lo repetiré la última vez, que tu mansedumbre atraiga y la mansedumbre que es, la mansedumbre es esa mezcla de sensatez, de acogida, de humanidad, que hace que la persona diga, yo, yo puedo vivir con, yo puedo vivir con esa hermana, como decíamos un poquito en chiste, en el momento del almuerzo, ya que hay algunas personas que hacen la vida imposible, el trabajo del superior, es hacer la vida posible, eso es lo que nos toca a nosotros, y hacer la vida posible en buena parte depende de este tipo de equilibrios, a medida que las personas sienten que son acogidas, valoradas en su peculiaridad, a medida que se sienten recibidas por la mansedumbre, se preparan para ser también inspiradas por la palabra, bueno ahí terminamos ese tema de los equilibrios que es tan importante ¿no? el superior tiene que ser un gigante pero un gigante en la caridad sobre todo en eso no ser inalcanzable más bien ser equilibrado no es un mediocre no pero su atractivo está fundamentalmente en ese equilibrio bueno vamos a hablar ahora un poco de los ambientes ¿cómo se crean estos ambientes? ¿por qué es importante el ambiente? porque las personas no están únicamente con nosotros la gente no está simplemente contigo la gente está en una casa y en una casa hay un ambiente y por eso yo digo que nos hace falta una especie de teología del ambiente una especie de una especie de ecología de la espiritualidad cuando nos hablan de las especies en el mundo vegetal o en el mundo animal nos dicen que tienen su que su hábitat para que tal animal se pueda dar requiere un clima requiere unas plantas requiere unos alimentos requiere toda una serie de condiciones ambientales para que una vocación religiosa pueda florecer no solo necesita tener un buen superior necesita tener un buen ambiente vamos a definir el ambiente o vamos a mostrar la importancia del ambiente con esta frase ambiente es la presencia que tú tienes cuando no estás ese es el ambiente como así ambiente es la presencia que tú tienes cuando no estás que quiero decir con eso por supuesto que es un modo un poco paradójico de hablar allí donde hay un buen superior allí donde hay una buena superior aunque no esté la superior hay un buen ambiente aunque en ese momento no esté porque está descansando porque está de viaje porque está predicando por lo que sea hay un buen ambiente es decir el ambiente es más grande que nosotros el ambiente nosotros lo vamos construyendo y el ambiente que nosotros construimos permanece incluso cuando no estamos esa es la importancia de construir un ambiente vamos a lo concreto porque el tono de todas estas enseñanzas de hoy es así sobre lo práctico y lo aplicado por ejemplo caso típico vamos a hablar de cosas de las que hay que limpiar el ambiente hay que limpiar el ambiente de murmuración si nos tienta que a veces nos tienta la murmuración el chisme el hablar por la espalda el hablar a espaldas de otra persona eso hay que quitarlo hay que erradicarlo de nuestra vida así como cuando hay un ambiente pesado un ambiente incómodo y se despeja porque vino una brisa suave fresca así también el superior tiene que ser como una brisa fresca que limpia de miasmas que limpia de pesadez el ambiente hay que limpiar el ambiente limpiarlo de que por ejemplo hay que limpiar el ambiente de la murmuración no toleres murmuración en tu casa ni con los superiores ni con los ausentes ni con los locales ni con la gente de casa ni con la otra casa donde yo estuve ni con la madre general ni con el consejo ni con las nuevas vocaciones de una manera caritativa pero firme y constante hay que limpiar el ambiente de eso es tan fácil pero tan fácil ser cómplices de la murmuración además a veces es divertido ese es el problema que a veces es divertido y agradable burlarse reírse hacer apunte hacer chiste del defecto del error o de la mala impresión que algunas personas han causado entonces necesitamos limpiar el ambiente de toda murmuración ejemplos de murmuraciones murmuraciones claro uno identifica las murmuraciones grandes no las murmuraciones grandes son aquellas que son insultos fuertes esas son fáciles de identificar pero hay otras que son más sutiles por ejemplo la murmuración del que a todo le tiene desconfianza caso típico el obispo propone un plan pastoral están reunidos los padrecitos reunión de clero hay un descanso van a tomar un café se junta por ahí un padre con otro y le dice oigan usted si cree que todos esos papeles sirvan para algo esa es una murmuración de suspicacia de desconfianza desconfianza que ya fractura ya fractura lo que apenas están haciendo el plan pastoral que apenas están haciendo y uno muchas veces no se da cuenta ya esa es una murmuración otro tipo de murmuración hay esas muchachitas que consiguieron esas vocaciones que están llegando yo no sé qué ir a hacer de esto murmuración eso ya va creando un mal ambiente por eso decimos hay que limpiar el ambiente no permitas esa clase de diálogo esa clase de lenguaje contigo con caridad con firmeza sin perder tu postura hazle ver a la persona sabes que hermana no nos anticipemos todos tuvimos un comienzo dejemos a ver cómo van con estas vocaciones no nos anticipemos no vayamos tan rápido alguna cosa sí pero que la persona entienda que no vamos a ser cómplices con ningún tipo de murmuración el Papa Francisco que es tan práctico y tan pastoral en tantas cosas ha dedicado unas dos o tres catequeses a hablar en contra del chisme y la murmuración y el daño que causa por algo será entonces limpiar el ambiente es limpiar el ambiente de murmuración eso no eso no y muchas veces la murmuración se viste de realismo ¿no? se disfraza de realismo pero en realidad es pesimismo no permitas esa clase de pesimismo ese pensamiento oscuro tú empiezas a detectar si en tu comunidad hay personas de aquellas que a todo problema le encuentran una solución bendita sean pero hay otras que a toda solución le encuentran un problema ¿no? tal vez conocemos algunas de esas personas que cuando hay reunión y se plantea algo bueno ustedes ¿qué opinan? ¿qué tal si hacemos eso? no, eso ya se hizo eso ya se hizo ya se intentó ya fracasó eso no funciona ah pues entonces hagamos esto otro no, eso ya se intentó eso ya eso ya se enterró hace rato eso fue en tiempos de la madre clodovea ya eso se enterró ya eso eso no funcionó no sirvió para nada se perdió la plata se perdió todo ah bueno pues entonces tercera opción no hagamos mejor dicho no hagamos nada murámonos aquí ese negativismo crea un mal ¿mal qué? un mal ambiente y ese negativismo aunque no parece es una forma de murmuración ¿por qué? porque es tomar las iniciativas es tomar lo que apenas están haciendo y matarlo nosotros tenemos que ser pro vida no tenemos que ser abortistas y hay personas que parece que fueran como abortistas porque a todo le ven problema todo va a salir mal todo eso no se puede tolerar nosotros como superiores no podemos tomar esas actitudes entonces hay que limpiar el ambiente de todo eso esa es una purga que hay que hacer esa es una limpieza que hay que hacer en la casa no se pueden tolerar esas cosas no se pueden tolerar no hay que llegar a la ira y hacer un espectáculo eso no lo vaya a soportar en esta casa no no se necesita eso pero con la voz suave pero muy firme hacerle ver a las personas esto no quitémonos eso de encima así no es eso es limpiar ambiente y es una tarea que le toca al superior para que haya comunicación para que haya comunión y para que haya comunidad limpiar de todas esas murmuraciones otra limpieza que hay que hacer supongo yo que no sucede tanto entre las religiosas pasa más en los religiosos pasa más en nosotros los hombres que a veces se entra una cierta vulgaridad eso no se debe tolerar todo lo que sea vulgaridad doble sentido obscenidad eso no tiene cabida en esta casa quizás estas observaciones sobran yo no conozco realmente las comunidades de ustedes yo no sé si esto es algo que ustedes están viviendo pero si no les sirve a ustedes si no lo necesitan bendita sean pues le puede servir a alguien más que escuche o que vea estos mensajes entonces hay que limpiar el ambiente de toda vulgaridad de toda obscenidad de todo doble sentido hay que quitar todo eso es importante limpiar el ambiente de las preferencias afectivas esto si pasa en hombres y en mujeres eso si yo sé yo que pasa en hombres y en mujeres y eso es eso es riesgoso eso es riesgoso mire detrás de un comentario que puede parecer casi chistoso que puede parecer casi inocente el ambiente se envenena bueno si sabemos que habrá que trabajar en el plan pastoral para cuaresma pues ya se sabe con quien va a trabajar la hermana pulana ya todos sabemos con quien va a trabajar no eso no es bueno eso no es bueno porque en el mejor de los casos y ya es grave en el mejor de los casos eso sería algo así como aprobar aquellas roscas aquellos subgrupos cerrados que hacen tanto daño en la comunidad entonces los temas de preferencias afectivas eso no se debe y desde la formación inicial es muy importante acostumbrar a las hermanas a que pueden trabajar todas con todas esto es muy importante muy importante eso de que yo con fulana no me entiendo entonces yo no trabajo con fulana mire cuando son postulantes cuando son aspirantes son cosas pequeñas ¿no? este trabajo yo prefiero no hacerlo con Lucía sino con Clara porque con Clara así nos entendemos y con Clara hacemos buen equipo y yo con Clara Clara conmigo y yo con Clara ah muy bien el día de mañana esa persona llega a una comunidad y llega inmediatamente a escoger con quien sí y con quien no y eso es una verdadera tragedia ese es un cáncer en una comunidad sobre todo cuando nuestras comunidades son pequeñas y yo entiendo que la mayor parte de las comunidades de ustedes son pequeñas en número son grandes de corazón pero son pequeñas en número y en una comunidad pequeña eso de que yo con fulana no puedo trabajar eso es gravísimo eso es grave eso incomoda muchísimo en un momento dado es inevitable en un momento dado es inevitable porque tampoco vamos a pretender que por los siglos de los siglos todas puedan trabajar con todas pero especialmente en las etapas iniciales hay que hacer todo lo posible por evitar ese tipo de preferencias sobre todo cuando ese tipo de preferencias adquieren como carta de ciudadanía pública es decir ya es un asunto reconocido eso de que ya se sabe que Clara solo trabaja con Mariela y Mariela solo trabaja con Clara eso no así no es así no es desde el principio hay que acostumbrar a las personas a que nuestra madurez afectiva supone la capacidad de hacer equipo porque lo que determina es Cristo que está entre nosotros y una obra que hay que hacer por la iglesia no las preferencias las simpatías las afinidades no no tienen el primer lugar entonces llevamos tres cosas de las que hay que limpiar el ambiente el ambiente hay que limpiarlo limpiarlo de murmuraciones limpiarlo de toda forma de vulgaridad y limpiarlo de ese lenguaje afectivo posesivo ahora que he hablado de eso de la vulgaridad mencioné que no es frecuente entre las mujeres en su conversación hasta donde yo conozco pero hay una forma como la vulgaridad si se mete a los conventos de religiosas a pesar de todo porque el demonio es astuto a través de algunos medios de comunicación no sé qué tipo de costumbres o legislación tengan ustedes pero por ejemplo con ese tema ese tema de la televisión mire el espectáculo que me encontré yo en mi país en una comunidad religiosa que por lo tanto es distinta de ustedes obviamente resulta que fui yo estaba viviendo yo en esa época en Chiquinquirá en mi país y por alguna razón tenía que ir a un convento de unas hermanas yo llegué allá un poco después de la hora de cena la hora que podríamos considerar de recreo tipo 8 de la noche las hermanas según una costumbre que considero pésima estaban teniendo su recreo viendo la televisión y resulta que lo que daban a esa hora era una telenovela y en esa época la telenovela de moda en mi país era una vergüenza porque la telenovela de moda tenía un cierto personaje gay tenía a un cierto homosexual o amanerado y resulta que todos los chistes y todo lo gracioso de la telenovela eran los comentarios de este homosexual que le gustaba fulano de tal que iba a salir con este que lo dejaban plantado y se supone que eso era muy gracioso y entonces llego yo y me encuentro con el espectáculo de estas 5 o 6 religiosas viendo la pantalla de televisión ya a mí eso me da muy mala impresión y yo digo bueno ya aquí empezamos mal y viendo la novela vamos peor y viendo la novela del homosexual ese peor y claro cualquier tontería cualquier obscenidad que dijera este tipo refiriéndose por ejemplo a lo sexy que le parecía otro hombre suelta la risa las religiosas ellas no estaban repitiendo esos apuntes no estaban utilizando chistes de doble sentido pero fíjate que evidentemente su mente y su corazón no quedan limpios viendo ese tipo de cosas entonces si 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 se entra si se entra después de todo si se entra la vulgaridad y si se entra la obscenidad a través por ejemplo de medios de comunicación como estos quiere decir eso que nunca se puede ver la televisión por supuesto que no quizá siempre saldrán algunas cosas o lo que sea pero como superiores como responsables de las comunidades nosotros no podemos quedarnos tranquilos si la comunidad va tomando esas opciones como lo que vi con estas hermanas me pareció como tan deprimente que ese fuera el descanso ese era el recreo de ellas reírse de esa clase de cosas bueno todo esto es para decir que el ambiente hay que limpiarlo y el ambiente hay que cuidarlo si tú has cuidado y si tú has limpiado el ambiente aunque no estés tú se entiende que por un breve tiempo aunque no estés tú tu presencia va a estar ahí por eso decíamos que el ambiente es tu presencia cuando tú no estás porque cuando se ha cultivado cuando se ha cuidado un buen ambiente un ambiente sano en la comunidad entonces realmente ese ambiente permanece eso es lo que llamamos limpiar un ambiente hay otra cosa que podemos comentar con respecto al ambiente el lenguaje una cosa es limpiar pero además de limpiar también hay que sembrar hay que sembrar un lenguaje de transparencia de respeto de mutua valoración y en la medida en que nosotros estamos sembrando esas cualidades y estamos sembrando ese lenguaje pues estamos cuidando la viña del Señor la comunicación abierta transparente sincera hace mucho bien finalmente creo que es importante la presencia discreta pero suficientemente clara de los signos que nos inspiran en general yo creo que las casas de ustedes tienen este elemento muy claro ¿no? ¿a qué me refiero? a que las frases que nos inspiran las frases propias del carisma los ideales que tenemos para un periodo de gobierno los textos de las constituciones algunas frases de los evangelios algunas imágenes esto esto también es parte del ambiente si nosotros cuidamos así el ambiente si nosotros primero limpiamos y después cultivamos el ambiente de esta manera poco a poco la comunidad se va convirtiendo en un espacio en donde cada uno se va sintiendo a gusto sin renunciar a sus riquezas sin renunciar a las características propias de su personalidad las características propias de los dones que Dios le ha dado y esa es la manera de prepararnos para que Dios inspire corazones y para que cada comunidad cumpla con su verdadero cometido te das cuenta entonces como al crear comunidad y al cuidar la comunidad estamos conduciendo estamos liderando no se necesita hablar demasiado pero y esta es la última recomendación para el ambiente así como hay palabras que se ponen en las paredes con afiches con letreros yo considero que es importante que tú conduzcas que tú lideres también con una palabra de exhortación de vez en cuando en nuestras constituciones se habla de eso las constituciones de nosotros los dominicos se habla de eso se habla de la necesidad de que los superiores por lo menos una vez a la semana dicen nuestras constituciones dirían la palabra a la comunidad no sé si ustedes tienen costumbre al respecto pero mi sugerencia es no sé de vez en cuando eso es importante una palabrita una pequeña meditación si tal vez no tienes mucha facilidad de palabra bueno hermanas quiero compartirles esto que encontré hoy vamos a tener la meditación compartida yo quiero leerles esto que encontré quiero leerles esto que nos mandó el señor obispo de no sé dónde quiero leerles esta homilía del papa que me gustó mucho quiero leerles esto que encontré en un buen libro espiritual aunque no esté de moda quiero leerles esto yo creo no sé ustedes se evalúen ustedes se conocen ustedes saben cómo es su carisma pero mi sugerencia es yo sí creo que de vez en cuando la persona que preside la comunidad debe tomar la palabra porque no debemos dejar todo simplemente a las cosas escritas o a las cosas que quedan en las paredes también es necesario como lo he dicho varias veces que se note cuál es la inflexión de tu voz cuál es el tono de tu voz cuando hablas del amor que te mueve y para eso pues hay que dirigir la palabra les dejo eso a su consideración tómenlo dentro de sus preguntas de diálogo posterior si sería bueno por lo menos en algunos tiempos del año tener pequeñas reflexiones a veces a veces leídas a veces preparadas por ustedes mismas pero yo sí considero importante yo no quiero que me guíe simplemente un libro un afiche unas costumbres yo quiero una persona que sea capaz de decirme con su propia voz cuánto ama el carisma cuánto ama a Cristo cuánto quiere servir a la iglesia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén